Pues digamos, en esta labor que realizas, de un modo u otro, bueno, finalmente, pues, como dices, uno se tiene que ir antes o después, pero finalmente, dos de los libros que tú has hecho, por bien o para mal, coinciden con partidas de músicos, además señeros, músicos grandes. Me dice Miguel Ángel Méndez que no me atrevo a escribir su biografía. Sí, porque dicen, no, güey, no escribo mi biografía. No, sí, 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 sí. Afortunadamente Eugenio se esperó dos años, pero el maestro Calatayú se fue a la mitad de la biografía. Yo creo que es muy claro que, al final de cuentas, no sé, ¿no? Pero son cosas, ahí sí, finalmente, muy fortuitas, ¿no? Ah, por supuesto. Claro, no, no. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, voy a esto. Lo que te quiero decir es, entre todo esto, tú estás haciendo, en parte, la gente sabe, homenajes como en vida. Y yo te quiero decir a ti, y la biografía de Antonio Malacara, o qué parte también de todo eso que implica, porque, como tú dices, bueno, finalmente fue una edición editorial de Escríbete de Jazz. Pero ya ponerte en chinga con el corazón como lo tienes operado y que ahí lo dices, que te deja trabajar todavía y demás. Bueno, pero implica mucho trabajo. Pues ya la pasión hasta queda rebasada, ¿no? De estar haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Es una labor ya ni siquiera encomiable, está cabrón lo que estás haciendo, ¿no? Mira, mira, pero nutre mucho, nutre mucho. Es decir, yo tengo, obviamente, que ajustar la economía. Mira cómo anda el coche. Pero, este, pero gano mucho. O sea, no me quiero poner de mamila con que se gana mucho en satisfacciones espirituales. Pero a mí me da una satisfacción enorme hacer lo que hago. Es decir, yo, aunque no me pagaran, yo ya hacía cosas por el estilo. Es más, de hecho, yo estoy haciendo, te lo puedo comentar, perdón, un banco de datos que nadie me está pagando, que nadie me pidió. Yo descanso en las tardes armando un banco de datos. ¿De jazz también? De jazz. Y yo sé que ahorita nadie lo está pelando, nadie lo va a pelar, pero probablemente dentro de 50 o dentro de 100 años. No, menos. Y eso ya se lo comenté a mis hijos. Digo, miren, aquí, en esta carpeta, y en esta otra, y en esta otra. ¿Todo lo que hay? Hay un banco de datos cabroncísimo. Entonces, este, hay para cuando se queden ustedes solos en el planeta, acuérdense de que ahí está. ¿Para qué podría servir? Pues para consulta, por supuesto. ¿Pero no podría servir para hacer otros libros? Digo, alimentalmente, ¿no? También, también, como punto de partida, por supuesto. En el CENIDIM, que es el centro especializado de investigación y documentación musical, que pertenece al Centro Nacional de las Artes, hicieron un banco de datos de jazz mexicano. Hace unos 12 años. Podrían tener mil o diez kilos. Me dicen que tienen tantos, yo digo, ay, güey, ¿cuántos? Entonces, digo, no, me estás repitiendo tres y hasta cinco veces un título. Entonces, eso es como una burla, es una burla, es una burla. Y es una burla porque nosotros pagamos con nuestros impuestos todas esas cosas. Es lo que hoy se llama en los blogs, en los tags o las etiquetas, ¿no? Que ponen José Luis Jiménez, y luego abajo también Canción Popular, y luego Canción Ranchera, y luego Guapango, y luego... Tal cual. Entonces, ahí aparece, se va, puta, como es tú, lo pueden tomar diez veces, tener mil, ¿no? Entonces, además de falta de seriedad, maestro Gregorio, es falta de madre porque se están robando el dinero, se están robando las partidas presupuestales, se están haciendo un trabajo muy mediocre, y ya ni la fregan. ¿Pero eso sí lo puedo poner? Sí, por supuesto. No, eso es necesario ponerlo. Están realmente haciendo un fraude ahí, pero no entiendo por qué no hay un supervisor. Es decir, lo que yo escribí... Para un comité académico o algo real, ¿no? Lo que yo escribí, tanto en el libro como lo he denunciado en el periódico, forzosamente ya llegó a oídos de alguien, porque La Jorrea es un periódico que se lee. Sí, sí, sí lo lee. O sea, no es como el Universal, que la mayoría lo consulta para las chambas o para las compras de autos. La Jornada, así seriendo, esforzosamente ya llegó alguien. Y les vale, les vale absolutamente. Ellos le ponen más o menos atención a lo que es la música académica o música clásica, como le dicen. Pero a jazz no le ponen la atención debida. Y a la música popular mucho menos. Y debería de haber un seguimiento a todo eso. Alberto Híjar lo estuvo haciendo en el Museo de Culturas Populares con la música indígena, mestiza, etc. Ahora hay una fonoteca también folclórica, como ella sola. Yo te aseguro que si nos juntáramos ocho o diez amigos, tendríamos diez veces más discos y más testimonios que eso. Estos libros que has hecho son más de investigación que lo que han hecho unos diez investigadores ahí, ¿no? Por lo mismo, mira, el punto... Digo, la neta, ¿dónde están? Sí, la neta, el punto, Gregorio, es que debe haber más seriedad en aquella gente. Bueno, pero como no la hay, entonces no te imaginas, por ejemplo, la riqueza de archivos personales que hay en este país. Sí, claro, sí. Yo conozco a gente como Rodrigo Farías, o como David Cortés, o como Alain Derbez, o como Javier Quirarte, o Alberto Zubervich. Mucha gente. O muchos sabos que vienen aquí al Chopo, ¿no? O gente. O los coleccionistas del Chopo. Nada más que los coleccionistas del Chopo, que es respetabilísimo lo que hacen. Sí, lo hacen por otra intención. Este, sí, algunos por su manía, que también vale, pero no contextualizan sus colecciones, sino que se tienen ahí, acumulan los... Es casi el puro afán de tener. Pero qué chingón, qué chingón, porque alguien algún día llegará a darle contexto y a darle rumbo a esas colecciones. Pero yo te puedo hablar, por ejemplo, que Federico Arana tiene casi 300 mil discos. Para que la Fundoteca Nacional tenga eso, van a pasar muchos años. No, nada más que el huevón de Federico, que es mi amigo, y Alci, ponle que es un huevón, no hace las fichas. Sí, no. O sea, en otro boleto, nada más está juntando también. Sí. A lo mejor, como el archivo que tú tienes, igual ya le dijo a sus hijos o a alguien, ¿no? Pues a ver, cuando ya no esté, a ver si se lo dan a un anón o... Ojalá, porque lo que se ha hecho Federico, en su casa ha ido construyendo pisos... Para los discos. Para que sigan los discos en un solo lugar. Porque ya no caben, obviamente. En una casa normal, si yo no llego a 10 mil discos y mi esposa casi me queda sacada patadas ahí con mis cosas, ¿no? Porque una recámara, la recámara de mi hija, están los cassettes, en la recámara de mi hijo están los libros, en el pasillo tengo unos discos. Tuvimos que construir un cuartito atrás en un solar para ahí poner los LPs y la recámara... En fin, o sea, es grunca de espacio. Oye, entonces, todo iniciativa personal, pero yo te quiero preguntar ahora algo que tú les vas a preguntar a los músicos en lo que es tu siguiente proyecto. Ahora háblame así, grosso modo, un poquito de tus libros, incluso el que me comentabas que yo no conozco, pero así, grosso modo, hasta llegar para finalmente entrarle un poco ya para salir con lo del maestro Tusei. Bien, mira, el de jazz, hablando de... Sí, sí, de los dos. Hablando de jazz. Bueno, el primer libro, el primerito, primerito que me editaron, bueno, no, antes hubo uno que hice a la limón con pluma y castelazo sobre Elvis Presley cuando murió, que se llama Mito y Realidad. ¿Ese quién lo editó? Este, Mina, Editorial Mina. ¿Qué año, uf? Pues cuando murió, ya hace unos dos chingos de años. Pero mío, pues se llama Elvis, Mito y Realidad. Después apareció uno, tampoco recuerdo el año, pero es cuando Alejandro Lora se bronquea con Charlie Haufogel. Charlie se queda con el nombre de Three Souls in My Mind y Lora se pone el Tri. Entonces yo hago un libro que se llama el Tri a Lora de Lora.